Ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Ya Jesús nos ha librado del poder del pecado Con su muerte el vida nos dio, con su victoria todo transformó Hoy por su sangre ahora somos libres de la condenación Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado, no serás atormentado Ya Jesús, ya Jesús te liberto Hoy en él has encontrado tu razón de latir Y en él también está la fuerza para seguir Ya conocimos muy bien la verdad, en él tenemos nueva identidad Ya no hay cadenas del pasado, no, ya no llores más Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, 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 sal de tu prisión Corazón, corazón, eres libre corazón Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Corazón, 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 corazón Gracias por ver el video. Cuando veo mi vida y lo que has hecho en mí, me asombra tu paciencia y tu forma de amar. No entiendo el corte de tu gracia y bondad, definitivamente, definitivamente no te puedo pagar. Desde que abrí mis ojos, tu mano me cuidó y en los duros momentos tu paz me consoló. Y cuando yo pensaba, ya todo terminó. Inesperadamente, inesperadamente, tu gracia me salvó. Hoy quiero agradecer tanta bondad que suban de tu trono mi alabanza. Convertiste la tristeza en esperanza y llenaste de ilusión mi soledad. Hoy quiero agradecer tanta bondad que suban de tu trono mi alabanza. Convertiste la tristeza en esperanza y llenaste de ilusión mi soledad. Cuando veo mi vida y lo que has hecho en mí, me asombra tu paciencia y tu forma de amar. No entiendo el porqué de tu gracia y bondad, definitivamente, definitivamente no te puedo pagar. Desde que abrí mis ojos, tu mano me cuidó y en los duros momentos tu paz me consoló. Y cuando yo pensaba, ya todo terminó. Inesperadamente, inesperadamente, tu gracia me salvó. Hoy quiero agradecer tanta bondad que suban de tu trono mi alabanza. Convertiste la tristeza en esperanza y llenaste de ilusión mi soledad. Hoy quiero agradecer tanta bondad que suban de tu trono mi alabanza. Convertiste la tristeza en esperanza y llenaste de ilusión mi soledad. Convertiste la tristeza en esperanza y llenaste de ilusión mi soledad. Convertiste la tristeza en esperanza y llenaste de fuentes, en esperanza y llenaste de ilusión mi soledad. Quémame, manda unción desde el cielo Quémame, queme, queme tu fuego Quémame, manda unción desde el cielo Que la unción de tu presencia nos avive en fuego Y que sea manifiesta en todo tu cuerpo Ven y quema corazones congelados por inviernos Y que sea tu santa unción la que avive a tu pueblo Quémame, queme, queme tu fuego Quémame, manda unción desde el cielo Quémame, queme, queme tu fuego Quémame, manda unción desde el cielo Quémame, queme tu fuego Quémame, queme, queme tu fuego Quémame, manda unción desde el cielo Quémame, queme, queme tu fuego Quémame, queme tu fuego Quémame, manda unción desde el cielo Quémame, queme tu fuego 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 es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes Señor que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez mi Cristo es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Caminando sola y triste por la vida, era una mentira lo que yo vivía. Las cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón. Y lloré bastante por mi suerte un día, ante el Dios eterno con pasión pedía. Señor yo te ruego, entres a mi vida, tú serás el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas. Cambio las tinieblas a la luz del día, tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas. Cambio las tinieblas a la luz del día. Cambio las tinieblas a la luz del día. Caminando sola y triste por la vida, era una mentira lo que yo vivía. Cambio las tinieblas a la luz del día, pero cuando vengan a la luz del día. Cambio las tinieblas a las tinieblas o espíritas. Cambio las tinieblas a la luz del día. Cambio las tinieblas a las tinieblas o emptyies. Cambio las tinieblas a las tinieblas, escondidas, escondidas, escondidas. Y lloré bastante por mi suerte un día, ante el Dios eterno con pasión pedía. Aminante Tenad por la luz del día de effective de la luz del día del día所, mi vida y serás el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía, antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambio las tinieblas a la luz del día. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía, antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambio las tinieblas a la luz del día. No sé, no sé si es prueba, pero es una lucha interna, cada día me despierta, probando mi paciencia. No sé, no sé hasta cuándo, pero seguiré rogando solamente en ti, confiando esperando tu respuesta. Solo pido que tu mano no me suelte de tu lado, porque yo sin tu señor me aseguro que fracasó. Bástate, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Hoy sé, que es tu presencia, la que amuda la fuerza para resistir la prueba, eres tú quien me sustenta. Y sé, que es en tu mano, donde encuentro fortaleza para esta lucha intensa, necesito de tu fuerza. Yo me seguiré gozando en angustia o en aprenta, porque cuando debes hoy tu poder se manifiesta. Bástate, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Bástate, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona sola en este mundo, sin que nadie me recuerde jamás. Pero tu fidelidad, por siempre en mi vida está. Tu gracia amanece, aunque el sol se niegue a luchar. ¿Cómo puedo yo pagar, toda tu fidelidad, y con toda mi vida pagaría tu bondad? Se pasan los años, la vida se va, los amigos vienen y van. Las cosas que antes eran mi alegría, ahora ya no lo son más. Se sufren traiciones, se lloran amores, se dice adiós, se vuelve a llorar. Cuando te levantas, luego de una caída, hay que volver a empezar. Pero tu fidelidad, por siempre en mi vida está. Tu gracia amanece, aunque el sol se niegue a luchar. ¿Cómo puedo yo pagar, toda tu fidelidad? Ni con toda mi vida, pagaría tu bondad. Pero tu fidelidad, pero tu fidelidad, por siempre en mi vida está. Tu gracia amanece, aunque el sol se niegue a luchar. ¿Cómo puedo yo pagar, toda tu fidelidad? Ni con toda mi vida, pagaría tu bondad. Ya me canso de clamar y no respondes. Respóndeme, respóndeme. Respóndeme, respóndeme, Señor, contéstale. Respóndeme, a este seco corazón, porque como flor sin agua, que ha perdido ya su olor, muere poco a poco sin tu voz. Respóndeme, respóndeme, Señor, contéstame. Ven, 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 ven a mi encuentro, por favor, que mi mente, alma y cuerpo necesitan que tu voz arranque para siempre este dolor. Respóndeme, Señor. A quien puedo acudir, si no a ti, a donde más, a donde más. Y nadie encontraré la fortaleza, en nadie más, en nadie más. Respóndeme, respóndeme, Señor, contéstale. Respóndeme, a este seco corazón, porque como flor sin agua, que ha perdido ya su olor, muere poco a poco sin tu voz. Respóndeme, respóndeme, Señor, contéstame. Respóndeme, ven a mi encuentro, por favor, que mi mente, alma y cuerpo necesitan que tu voz arranque para siempre este dolor. Respóndeme. Respóndeme. Respóndeme, respóndeme, Señor, contéstame. Respóndeme, ven a mi encuentro, por favor, que mi mente, alma y cuerpo necesitan que tu voz arranque para siempre este dolor. Respóndeme, Señor. Respóndeme, ven a mi encontro, para siempre. Respóndeme,, ven a mi encuentro, tu voz hangá,懒ó, por favor, que me envíenca. Respónderme, respóndeme, a mi encuentro, que mi entardo acércense, sentado con falsas, sentado con Sheila Díazón, Respóndeme,�CA. Sufrió agonía el señor del universo Cuando el traidor lo entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Estando herido perdón pidió por ellos En mi sueño yo vi que te azotaban Y corrí señor a defenderte Pero el verdugo que yo soñaba era otro Y al ver su cara señor yo vi mi rostro En el cielo donde vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Sufrió agonía El señor del universo Cuando el traidor lo entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Estando herido perdón pidió por ellos En mi sueño yo vi que te azotaban Y corrí señor a defenderte Pero el verdugo que yo soñaba era otro Y al ver su cara señor yo vi mi rostro En el cielo donde vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor yo te ruego entreza mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Cambio las tinieblas a la luz del día Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, qué bonito! México. Gracias por ver el video. México, son bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la verdad con el... ... 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